Las miradas estaban puestas sobre No Austral. Y es que durante este miércoles se desarrolló la última junta de acreedores para votar sobre el futuro de la salmonicultora, algo que finalmente fue aplazado. Lo cierto es que nosotros también pensábamos que era la definitiva. Finalmente creo que se presentaron los actores, obviamente los dueños, los bonistas, como te he dicho, en otras oportunidades, los acreedores. Y finalmente le pidieron por parte de la empresa y obviamente por parte del vendedor una suspensión por unos días más. Creo que quedó para el 17 de enero. Y espero que sea ya la última, como para poder nosotros estar más con tranquilidad, sea bueno, sea malo, pero ya tener una tranquilidad. 17 de enero será la fecha en la que los acreedores se reunirán para votar la propuesta final, en la que se sabrá si se hará o no una reorganización que permita a la empresa seguir a flote. Los comentarios obviamente que nos hicieron fue netamente intervenciones dentro de esto que pueden llegar a buen puerto, esperamos que sea así. Y si se está habiendo tanta negociación y no se ha finiquitado el tema para mal, también tenemos la esperanza de que esto venga positivo. Así que siento yo que es un buen aliciente para la próxima fecha que ya viene por llegar. Desde los sindicatos esperan concretar una reunión para saber en qué van las negociaciones. Justo hoy en la mañana nos pusimos de acuerdo, bueno, de pedir una reunión a la gerencia general para que nos entreguen mejor información entre hoy día y mañana. Esperamos que se concrete y esperamos tener novedades concretas y claras de lo que vamos a vivir de aquí al 17. Esperemos que sea así. Hasta el 17 de enero está el plazo para la reorganización de NOVA, de la cual dependen gran parte de los empleos de por venir.